Nueva forma de llegar a la cumbre del Cerro San Cristóbal, hemos venido en esa van, hay cosas nuevas, hay esta fuentecita, está bonita. Nueva forma de llegar a la cumbre del Cerro San Cristóbal, hace bastante solcito, no se ve tan marcada la capa de contaminación de la vez pasada, pero así se ve un pequeño desnivel. Ahora vamos a ver hacia la parte de la Virgen. Nueva forma de llegar a la Virgen. Nueva forma de llegar a la Virgen... ...de la Virgen. Ahora nos vamos a subir a la tele, carita. ¿Cuántos años tienes que decirte? ¿La época nueva? ¿Habrá que un año y unos meses? Sí, ¿sabió? ¿Habrá que un año y unos meses? ¿No está mal? Claro, si está ahí, ¿crees que te cuesta esto? Claro, obviamente Algunos se frascaron ¿No estamos en el teleférico? Se puede ver toda la ciudad de acá arriba Se escuchan sirenas, se escucha la policía Hace un rato Estos se quedaron varados ¡Gracias! Las cabinas están subiendo vacías ¡Gracias!